¡Burrr! ¡Burrr! ¡Hola amigos! Igual me da por decir bienvenido Hola soy Jessy Delgado Hola soy Ruth Delgado, de Bay concern hola amigo Fernando Cordero, artesano de Wood Natural hola hola, soy Wilda Cruz de Artesanías TW y quiero decirte que no estás solo juntos saldremos al edad adela hola amigo la familia de vida de nosotros quiere decirte que hola, soy Ruth Delgado de Byrute Fernando Cordero, artesano de Wood Natural Corn formo parte también de la gente de vida de nosotros en este momento estamos pidiéndote saludos, soy Vivian Godoy presidenta de la organización a Cosi, oficiales investigadores de crueldad de animales hola amigo la familia de vida de nosotros quiere decirte que estamos conscientes de lo que está pasando en este país y el mundo entero y queremos hola, soy Ruth Delgado de saludos de Artesanías TW y quiero y y y Gracias por ver el video.